Hoy en el Consejo de Medellín también se socializó el proyecto de acuerdo que crearía una política pública para la protección de moradores en las obras de infraestructura en la ciudad. La política busca darle garantías y restablecer los derechos a los habitantes y comerciantes que se encuentren en zonas de influencia de obras públicas. Tal es el caso de proyectos como el Metrocable Picacho, el Metro Plus o el Metro Ligero en el Corredor de la 80. La política está trazada en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los próximos días se llevará a cabo el primer debate. La política tiene que cubrir e empezar a interactuar con las comunidades desde la formulación del proyecto, durante la ejecución y durante la implementación. Y lo que trata de garantizar y priorizar y garantizar la política de protección de moradores es que ellos no salgan del territorio y acordar con ellos en qué lugar van a quedar.